¿Cómo están sensualones? ¿Cómo están sensualonas? Bienvenidos al nivel número 3 de abdomen para tenerlo súper ardiente. Este programa consta de 12 semanas y se trabaja el abdomen en su recto anterior, oblicuo interno, oblicuo externo y también los músculos transverso abdominal, el músculo más profundo del abdomen. Aparte de otros músculos accesorios como puede ser el psoasiliaco y también los músculos paraespinales. Las únicas contraindicaciones son que no lo pueden realizar las personas que tengan diastasis abdominal, rectificaciones cervicales y también hernias inguinales. Todos los demás, bienvenidos a la rutina nivel 3 de abdomen. 2. Mantén levantadas esas piernas en todo momento. 3. Estira tus brazos. 4. Siente cómo arde tu abdomen. 5. Vamos a hacer 10 repeticiones nada más. 6. 7. 8. Vamos, dos más. 9. No bajes esas piernas, no las bajes. 10. Eso. Muy bien. Descanso. Ahora nos vamos a poner de lado para hacer unas elevaciones de cadera con piernas extendidas. Así es que prepárate. 1. Apenas que roce tu cadera y arriba. 2. Rozamos. 3. 4. Bien derecho tu cuerpecito. 5. 6. 7. 7. Esas piernas bien estiradas. 9. Una última. Una última. 10. Muy bien. Descansamos. 15 segundotes. Y vamos a hacer el mismo ejercicio, pero del otro lado. Así es que vamos a trabajar esos oblicuos. Vamos a hacer que ardan. Venga, yo confío en ti. 1. 2. Recuerda que roce nada más la cadera y arriba. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dos más. 9. Una última. 10. Muy bien. 15 segundotes de descanso. Te los mereces. Y nos vamos a poner nuevamente boca arriba. Y vamos a hacer otro Superman invertido. Así es que venga. 1. 2. Recuerda siempre mantener elevadas las piernas. Que no toquen el piso. 3. Estira bien esos brazos. 4. Y siente cómo se quema el abdomen. 5. 6. Recuerda despegar también tus homóplatos del piso. 7. No solamente muevas la cabecita. 8. Dos más. 9. Una última repetición. 10. Muy bien. Descansamos 15 segundos. El siguiente ejercicio es una plancha. Nos vamos a poner en plancha y vamos a tirar patadas traseras. Así es que quiero que hagas una retroversión pélvica y metas ese abdomen en esta plancha en específico. Vamos por 20. 1. 2. No vayas a doblar las rodillas. 3. Bien extendidas esas piernas. 4. 5. Mantén la posición de la plancha. 6. 7. 8. 9. 10. Vamos a la mitad del camino. 11. 12. Recuerda, no dobles esas rodillas. 13. 14. 15. 5 más. 16. 17. 18. Ya casi terminamos este ejercicio. 19. 20. Descansamos. Y vamos por el último ejercicio que es un mini crunch abdominal. Este ejercicio ya te lo sabes porque están en los otros niveles. Vamos por 10 repeticiones. 1. 1. Eso. Sube lentamente. 2. 3. No despegues la zona lumbar del piso, por favor. 4. Solamente despega la espalda alta a los homóplatos del piso. 5. 6. 6. 7. 8. 9. Una última repetición. 10. Muy bien. 15 segundos de descanso. Perfecto. Ah, había dicho que era el último ejercicio, ¿verdad? Bueno, ¿qué más da? Yo creo que puedes dar 10 mini crunch abdominal más, ¿no? Sí, ya estamos en un nivel 3. Ya no estamos como bebecitos. 10 repeticiones más. 1. 1. 2. Vamos, el último esfuerzo. 3. Te quiero ver sensual. 4. Quiero que seas la mejor versión de ti mismo. 5. 6. Eso, hazlo lentamente. 7. No te dejes azotar como costal de papas. 8. 9. Vamos, vamos, vamos. 10. Muy bien. Perfecto. Eres un campeón. Eres una campeona. De verdad. Mis respetos. Mis respetos. Vamos construyendo un ladrillito para hacer una mejor versión de ti mismo o de ti misma. Felicidades. Acabamos de terminar la rutina nivel 3 del abdomen, pero llevas una serie. Por lo tanto, necesitamos repetir este video dos veces más para hacer un total de 3 series y así terminar tu sesión de abdomen. Así es que estoy muy orgulloso de ti. Yo sé que vamos a seguir trabajando en el camino de la sensualidad. Y tu cuerpo va a ser más ardiente que el mismísimo volcán Krakatoa. Pero recuerda que si tienes la duda de si esta rutina se hace todos los días, pues te dejo justamente este videito de acá para que te saques de una vez todas las dudas que tengas acerca de si se hace diario, si se hace cuantos días. Aquí te la dejo dependiendo de tus objetivos. Y se acaba de terminar tu tiempo de descanso. Así es que empezamos con la siguiente serie. Hey, estás en el camino de la sensualidad, ¿eh? Y tu cuerpo lo sabe.